cómo hacer captura de pantalla en samsung galaxy m 11 si quieres hacer una captura de pantalla y no sabes cómo se hace en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer lo que tienes que hacer para hacer una captura de pantalla simplemente es pulsar el botón de bloqueo que sería el que tenemos aquí más el botón de bajar el volumen tenemos que pulsar los dos a la vez vamos a hacer una para que se vea y como puedes ver ya se ha hecho la captura de pantalla hasta la próxima y